TustepecVIP.com Como tú lo querías ver Seré el compañero y no seré tu guardián Necesito de alguien como tú Quiero ser tu amigo y si tú lo quieres algo más Hola amigos de Tustepec VIP Pues reciban un cariñoso saludo de su amigo Bayron Barranco Espero que den a conocer mi canción a Tustepec Ahí está disponible en bayronbarranco.com Diagonal música, busquen tustepec.mp3 y la bajan Espero que les vaya muy bien en este proyecto por internet Tustepec VIP, mi cariño por siempre para ustedes Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos, inscríbenos a info.tustepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec, Oaxaca, México